Y Rosales, Ambrosales... Buenos días, aquí estamos nuevamente de la mano de Track FM haciendo realidad nuestro proyecto y propósito de Tango para Todos. Hoy vamos a compartir Tango para Todos. Hoy vamos a compartir música, noticias de actualidad del mundo del tango y vivencias de tangueros que iremos presentando a lo largo del programa. Buenos días, hoy domingo 30 de agosto de 2020 en nuestro programa número 13. Vamos con la sección El Conventillo. El Conventillo son aquellas vecindades donde se mezclaban gente de todos los idiomas y nacionalidades. Ideal para el desarrollo de la cultura popular expresada en el tango. Los conventillos simbólicos donde se cuece el tango en el mundo actualmente son las asociaciones de tango. Y hoy tenemos a la asociación Cádiz Tango y a su vicepresidente Francisco José Hernández. Adelante, Daniela, con la entrevista. Hola, Paco. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como dice Pachi, eres vicepresidente de la asociación Cádiz Tango. Francisco José Hernández es tu nombre completo. Y permíteme presentarle a la gente, decirle a la gente, contarle, que vuestra asociación fue fundada hace 10 años, que contáis con 130 socios aproximadamente, y que vuestro presidente es Manuel Palomero Cruz. ¿Es así, Paco? Sí, sí, así es, todo correcto. Efectivamente, hace 10 años que estamos en el mundo del tango. Manolo es el presidente que está bastante atareado y que, bueno, me ha pedido que os atienda yo en su nombre y lo hago con mucho gusto, claro. Claro que sí, Paco. En esto estamos todos siempre, ¿no?, en equipo para que las cosas salgan bien. Paco, contanos un poquito qué actividades tenéis, qué habéis realizado el año anterior o qué teníais previsto para este. Bueno, nosotros somos una asociación que lo que hacemos fundamentalmente es organizar nuestra milonga, que es una milonga mensual que la hacemos siempre de la mano del Consulado Argentino en Cádiz y del Ayuntamiento de Cádiz. O sea, siempre vamos los tres de la mano. Tenemos una milonga, como digo, todos los meses. Y bueno, pues el año pasado lo que hicimos fue nuestra milonga mensual. Cada milonga es monotemática. Pues una la tenemos dedicada a Navidad, otra la tenemos dedicada a los marineros. Hay otra milonga que está dedicada a los carnavales. En fin, cada mes del año tiene un significado concreto. Casi todo ligado mucho a lo que es Cádiz y el gravitanismo. Y es lo que hacemos fundamentalmente, es esa milonga. Fuera de eso, pues prácticamente no hacemos más. Vale. ¿Y qué teníais previsto para este 2020? Bueno, pues como digo, tenemos esa milonga que nosotros todo eso lo concentramos en un ciclo que llamamos Gaditango y, bueno, pues teníamos previsto, pues eso, cada un sábado al mes, nos juntamos con el consulado y con el ayuntamiento, hacemos esa milonga, nos reunimos en un sitio concreto, que es en un espacio de cultura contemporánea de Cádiz, que es nuestra sede, y bueno, pues ahí hacemos nuestra milonga. Es lo que hacemos, teníamos previsto este año, pues cada mes hacer una milonga. Ya este año nos convertíamos en centenarios, pasábamos ya de las 100 milongas organizadas, las musicalizo yo también todas. ¡Ah, qué bien! Sí, sí, las musicalizo yo y, bueno, la verdad es que lo pasamos muy bien porque es una milonga un poquito especial, porque la gente de Cádiz es muy especial, es una milonga muy amigable. Será divertida, seguramente que sí, ¿no? Característica de los gaditanos, me imagino que será... Sí, es muy especial, es una milonga en donde hay mucha alegría, donde quizás se separa un poquito de lo que es el estereotipo de la milonga clásica. Y bueno, pasa a ser, es una milonga con todos los componentes de la milonga, pero también hay una, hay mucho, mucho de... Cercanía, ¿no?, entre las personas. Sí, de amistad, de compañerismo, de simpatía. Y ya sois 130 socios, o sea que no es poco seréis, serán milongas numerosas, se me ocurre, ¿no?, con mucha asistencia. Bueno, desgraciadamente estamos notando que cada año estamos bajando un poquito. Yo creo que, por lo que estoy viendo, también es general. No sé por qué, la verdad. Nosotros hemos llegado a tener milongas de 200 personas y ahora difícilmente llegamos al centenar, nos quedamos siempre en el 70, 80, algunas veces 50, 60. Estamos notando que quizás a lo mejor solamente en Cádiz es difícil que el tango se inserte en la juventud aditana. La juventud aditana está más por otras cosas, ¿no?, por el tema de latinos. Otros estilos musicales. Sí, sí. Y nos cuesta mucho mantener la cifra y entonces se nos está haciendo un poquito mayor. Adolecemos de juventud. Bien, bien. Y es difícil, es complicado llevar a gente joven en Cádiz al tango, pero bueno, ahí estamos. Aquí estáis. Y estamos. En plena batalla, ¿no? Sí, claro, claro. Efectivamente, pues, nos cuesta mucho sacrificio, pero bueno, como Sarna con gusto no pica, pues... Eso, si mientras tanto bailamos, ¿no? Claro, claro. Eso es. Bueno... Así que seguiremos. Claro que sí, Paco. Y, bueno, cada programa, la asociación que presentamos recomienda a otra asociación para dar a conocer. En vuestro caso, ¿a quién nos recomendáis? Pues, mira, hay una asociación aquí muy cerquita, a 13 kilómetros de Cádiz, que se llama Puerto Menestreo Tango, que son del puerto de Santa María. Y entonces yo os recomiendo a esa asociación. ¿Por algún motivo en particular? ¿Por simpatía? Pues, por la cercanía, por la... Porque hemos hecho en tiempos y hacíamos antes de hacer nuestra milonga o a lo mismo tiempo, también hacíamos junto con esa asociación otra milonga en el puerto, que era la milonga del Vaporcito. Y, bueno, tenemos mucha amistad, tenemos mucha relación con ellos, siempre vamos de la mano, nos ayudamos mutuamente y entonces, pues, si tengo que aconsejar una asociación, pues, quiero que sea esa. Pues, bien. También en este programa, en Tángora, jugamos un poquito a conocer el lunfardo. Sí. Vamos a preguntarle a Pachi que nos cuente qué es el lunfardo. Claro que sí, Daniela. La palabra lunfardo se refiere a una jerga, conjunto de palabras que aparece en los tangos. El lunfardo y el tango nacieron juntos. Unos dicen que el lunfardo viene del francés lumbar y se refería a los que eran naturales de la región de Lombardía en Italia. Surgió en Buenos Aires y sus alrededores durante la segunda mitad del siglo XIX con el gran aporte de las distintas inmigraciones, sobre todo la italiana, y con palabras de origen indígena, africano y gauchesco, que ya había en la Argentina. Se desarrolló principalmente en Buenos Aires a comienzos del siglo XX y que tomó palabras de las lenguas que hablaban de los inmigrantes recién llegados al río de la Plata. Muchos términos de esta jerga forman parte hoy de la lengua coloquial ríoplatense. Los autores de letras de tango se nutrieron del lunfardo para sus creaciones literarias. Gracias, Pachi. Y bueno, vuestros amigos de la milonga La Glorieta de Granada os han desafiado a dar el significado de la palabra chamullo en lunfardo. ¿Aceptaron el desafío, Paco? Sí, claro. A ver, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues yo la palabra chamullo... Yo he estado en Buenos Aires, he estado por lo menos tres veces que yo recuerde. Entonces, entre tango y tango, en esa paradita, una paradita más que musical, es una paradita de las personas que dejan de bailar, empezaba yo a oer voces, murmullos, y entonces ahí me dijeron que estaban chamullando. Claro, yo digo, pues ese es el chamullo, el chamullo es un poco el murmullo ese de la gente cuando está hablando y que no entiendes muy bien lo que están diciendo porque están hablando bajito, tú no lo entiendes bien. Pero bueno, es eso, ¿no? El murmullo, el chamullo, el chamullar, ese es el ruidillo de la gente cuando está hablando y que está murmurando. Sí, bien. Bien. Sí, también es como hablar en voz baja, ¿no? Sí. Eso es, que te gusta mucho el... A vos te gusta mucho el chamullo, ¿saben decir? Sí. Pero vamos, a mí cuando perfectamente me lo explicaron era cuando yo, eso, terminaba un tango, la gente se paraba de bailar, terminaba de bailar y hasta que empezaban a bailar otra vez, pues es que era increíble porque estaba todo silencioso, todo el mundo bailando, y cuando acababa el tango, se oía. Sí. Hablar por todos los sitios y no entendías nada. Y eso es chamullar, me decían, este es el chamullo. Eso, sí, también es como que dicen que es una conversación trivial que es como para llenar huecos de silencio. Sí. También viene de eso, ¿no? Bueno. En fin, bueno, muy bien, he aceptado el reto, cumplido, y dejáis para la próxima asociación, ¿qué palabra, Paco? Pues yo, pues eso, lo que es una, lo que es a cana. Cana. Sí, cana. La palabra cana. Bueno, entonces, para nuestros amigos de Puerto Menesteo, del puerto de Santa María, queda lanzado entonces el desafío del lunfardo, y cuando te preguntamos, y ahora me imagino que te habrá costado mucho, porque si me dices que llevas tanto musicalizando y demás, cuando te hemos pedido un tango preferido, te habrá costado decidirte, ¿no? Bueno, no te creas, ¿no? Porque es que en mi mente está un tango que, desde que lo escuché la primera vez, ha sido siempre mi favorito, ¿no? Y, bueno, yo lo suelo poner casi siempre, y me gusta mucho la versión del nuevo Quinteto Real, pero, por supuesto, la que más me gusta, la primera que escuché, que es una instrumental de Carlos Dizarli, que es En Sueños. En Sueños de Dizarli. Vamos a pedírselo a Pache, entonces, y con este tango te saludamos, te agradecemos tu tiempo, Paco, y, bueno, presentarnos con tanto cariño a tu asociación. Aquí desde Nido Gaucho, os mandamos un abrazo gigante, y, bueno, ojalá estemos pronto bailando juntos. Pues, bueno, lo mismo digo, muchísimas gracias, y un abrazo muy grande, y, nada, siempre adelante con el tango. Hasta siempre, Paco. Adiós. 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 Gracias.